Excelentísimo señor Secretario General, honorables jefas y jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores ministros y ministras de Relaciones Exteriores, señoras y señores jefes de delegaciones, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es para mí un gran honor dirigirme por primera vez a la Asamblea de las Naciones Unidas en representación de las mujeres de la República Dominicana en el marco de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres Beijing 25. El año 2020 ha representado grandes desafíos, declarado el año para el logro de la igualdad y la equidad de género, donde decidimos no dejar a nadie atrás. A estos desafíos se suma la pandemia del COVID-19, la cual amenaza con ampliar las desigualdades de género en nuestros países. Por ello, debemos trabajar sin descanso para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al trabajo digno, el derecho a la seguridad social universal. Debemos trabajar para eliminar el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad. De igual manera, constituye un gran desafío eliminar la trata y tráfico de personas, así como también la carga excesiva que asumen nuestras mujeres en el cuidado de la familia. Por ello, es necesaria la implementación de planes, programas y políticas públicas que pongan en el centro a nuestras mujeres y nuestras niñas en todos nuestros países. Bajo esta mirada diferenciada, la República Dominicana está impulsando una estrategia integral de atención y prevención a la violencia de género e intrafamiliar. Igualmente, estamos impulsando acciones que garanticen el empleo digno, que garanticen acceso a educación de calidad y apoyando el emprendimiento de mujeres como una estrategia de combate a la pobreza y de avanzar hacia el desarrollo humano y sostenible. De igual manera, se hace necesario fortalecer los mecanismos nacionales en todos los niveles y aumentar los presupuestos y la cooperación internacional para el logro de estos importantes objetivos. Sociedades humanas, solidarias, con igualdad y equidad, no solo es necesario, sino absolutamente posible. Muchas gracias.